PINASTIA PEDRAZA PINASTIA PEDRAZA PINASTIA PEDRAZA PINASTIA PEDRAZA PINASTIA PEDRAZA PINASTIA PEDRAZA A la bomba, a la que bomba, a la que sube. Y es el Zafán de Alcón y el Peñón de los Maños. Guay, guay, guay. ¡Venga! La queña de la bomba que le bomba. La que bomba de bomba se acabó. La bomba, la que bomba de la bomba es. La bomba, la que bomba la que sube. Lumba, la que bomba es. Lumba, la que bomba es. ¡Suscríbete al canal!